Si no tiene etiqueta, es material de dudosa calidad, por lo que la Unión de Artesanos recomienda a los turistas nacionales y extranjeros comprar piezas de coral negro con los hologramas que certifican la autenticidad del coral negro, manifestó el presidente de la Unión de Artesanos, David Calderón Uck, quien mencionó que los artesanos que conforman la Unión están inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que avala las piezas artesanales que cuentan con los hologramas. Para garantizar que es legal el material que están vendiendo la tienda artesanía, llámese coral negro en este caso, todos los trabajos, los dueños de establecimientos deben pedirle a las personas que le ven artesanía de coral, a los dueños de los tallecitos locales, ahora sí, que todas las joyerías y las esculturas que les venen deben tener etiquetas o en su caso hologramas. Esa es la manera de que ellos vean que es legal lo que están comprando el artesano. Y ahora es la manera de los, ahora sí, los clientes, los turistas nacionales y internacionales que compran, ellos también vean que es legal lo que está vendiendo la tienda. Porque quizás hay muchas personas que venden coral, también es válido, hacen su lucha, pero no tienen el holograma o la etiqueta, que esos son los certificados para poder, ahora sí, a nivel internacional, poder pasar nuestras piezas en el aeropuerto, porque hay muchos que te piden lo que es legal. Pero con ese certificado que viene siendo las etiquetas y hologramas, lo puedes pasar sin ningún problema. La importancia de adquirir o comprar piezas originales de coral negro es para que los turistas no sean engañados o estafados en los establecimientos donde les venden otro tipo de material, haciéndolo pasar por coral negro. A algunas personas me han hablado, preguntando, compraron X piezas en establecimientos, que no tienen el holograma o la etiqueta, pero en este caso, a ellos les venden otro material que no es coral negro. Son otros materiales marinos, pero no es coral negro. Desgraciadamente, algunos amigos lo hacen pasar por coral. El guía que los lleva, pues, él sabe de esto y habla, pero ahí nosotros no podemos hacer nada, porque para empezar, esa artesanía no lo venía un artesano afiliado al grupo. Y le están vendiendo otra cosa. Ahí no podemos nosotros platicar con el artesano, ahí no podemos hacer nada, porque están comprando un material a otra persona ajeno a nuestra unión. Si esto le toca más que nada a Secretaría de Pesca, ellos son los que se encargan de esto, nosotros no podemos meternos allá, solamente invitamos. Ellos son los que se encargan, porque la mayoría de los guías de turismo ya saben, ya saben que el coral negro hay que tener permisos. Y ellos mismos mandan a la gente donde los lugares que venden el coral están certificados, o sea que es legal. ¡Gracias! ¡Gracias!